Yo no te culpo por querer dejarme sola Tal vez te aplauda por decirme no tan claro Y con descaro Cada mañana me levanto y pienso en ella No pasa un día en el que no me acuerdo de ella Es la más bella A veces da igual la soledad Con solo mirar al interior De sus sueños Y si descubro que algún día Tú me dejas Y si me atacas cuando ya me di la vuelta Lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar Te busco en el bar La cuarta vez que intento llamarlo Lo que haces Lo que haces La soledad Con solo mirar al interior De sus sueños Lo que haces Oye Oye Gracias.